Bueno, vamos de vuelta, nuevo intento. Ah, estoy haciendo un videíto de esto para ver si encontramos lo que es Punta Cañón. En el anterior videíto pensábamos que era Punta Cañón, pero resulta que iba a la isla Timoteo Domínguez por adentro. O sea, llegamos a la laguna, la laguna que está en el medio, que la habíamos visto hoy a la mañana cuando pasamos por el canal del infierno a nuestra derecha. Así que ahora vamos a ver si llegamos a Punta Cañón. Estamos al fondo de la cabecera de pista 1-7 y vamos caminando hacia la derecha, como quien dice, al este.